Yo quisiera ser el jilguero que aterriza en tu ventana mientras aparece el alma interrumpiendo tu silencio y cantarle mi melodía que tus oídos se hagan dueños para brindarle mucha alegría a cada uno de tus sueños Quisiera ser el caliente sol que se levanta tras la montaña así de esta preciosa alborada convertirme en su fiel pintor mientras mi amiga la luna se despide de la mañana al disipar de la broma trae felicidad a tu alma se ve el aroma de las flores que juguetea con tus sentidos y con cada uno de tus suspiros llena tu vida de colores Quisiera ser también la brisa que pasea por tu habitación coqueteando con tus medillas libre de cobardía y pudor como quisiera ser la poesía que te recita a ti la lluvia cual como medicina cura las venas que carga el día y como deseo ser la calma que persigue a la tormenta para así conquistar tu alma y hacer tu felicidad completa como quisiera entrar en tu alma convertido en muchas formas para observar volar el alba como dos lindas palomas como quisiera entrar en tu corazón y darte amor a toda hora llenar tu vida todita de pasión hasta que se vaya la aurora como quisiera entrar en tu alma convertido en muchas formas para ver volar el alba como dos lindas palomas no existe un momento en el día en que no piense en ti una poesía de amor locura y fervor al mirarte yo sentí ¡Ay hombre! ¡Qué qué qué! ¡Víctor Gabriel! ¡Ay hombre! ¡Qué qué qué! ¡Víctor Gabriel! Sentimiento Carlos García Como quisiera Quisiera brindarte alegría Cada segundo del día Cada segundo del día Quisiera tenerte así Quisiera brindarte alegría Cada segundo del día Y te daré muchas cosas El día que seas mía Quisiera brindarte alegría Cada segundo del día Te voy a dar amor Pasión Y mucha chulería ¡Hala! 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 Volar, volar, volar Sin miedo a nada Eso es lo que quiero yo ¡Como dos lindas panomas! Déjame entrar así en tu corazón Y despertar contigo cada mañana ¡Hala! 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 Eduardo Sayas Ja, ja, ja Y dice ¡Hala! ¡Hala!